Mi gente, ¿cómo estamos? Ya tú sabes, estamos aquí activados en la cocina de Chu, mi gente. Y hoy vamos a hacer una recetita bien rica, mi gente. Perdóname que lo haya tenido abandonado, mi gente. He estado trabajando duro, especialmente en estos tiempos que yo soy, para que sepa, yo trabajo para los seguros médicos, que es haciendo apelación a ese reclamo y estamos en tiempo que eso está un desastre de ocupado, que estoy trabajando hasta 10 horas al día, mi gente. Ya tú sabes, estamos activados aquí en la cocina, de hecho, como quiera. Perdona, mi gente, sé que lo he tenido abandonado por ratito, pero hoy vamos a hacer una recetita bien rica, mi gente. Y una recetita bien diferente, porque es una receta que se llama un meatloaf, pero mi meatloaf, es un poquito más diferente. La manera que voy a hacer, usualmente el meatloaf, tú lo haces y después lo pones en una, lo pones en una, todas esas cosas, pero mi meatloaf, yo no lo voy a hacer en el horno. Esa es la diferencia del mío. Mi meatloaf, yo lo voy a hacer en el grill, mi gente. ¿Por qué lo voy a hacer en el grill, mi gente? Porque en el grill, yo quiero ese sabor a carbón. No sé si tú sabes, cuando tú haces tu carne, y haces esas carnesitas bien ricas, que puede ser cualquier clase de carne asada. Cuando tú uses ese carbón, es como que le da un sabor, pero un sabor riquísimo, mi gente. Eso es lo que me gusta, mi gente, del carbón. Y ahora, tenemos los ingredientes aquí. Vamos a tener los ingredientes básicos. Pues claro, estamos los adobos, los diferentes oréganos, los parsley. Pero vamos a hacerlo muy rapidito, para que vean. Tenemos, para aquí va a quedar abajo. Tenemos la carne, que vamos a hacer carne de yo uso, 90% lean, 10% gordura. No tanto, mi gente, ¿entiendes? Más o menos vamos a usar 2.29 libras, que yo voy a hacer. Más o menos unas 2 libras. Y a cada libro yo le he hecho un huevo, que está batido. O sea, son 2 libras, yo voy a echar 2 huevos enteros, batiditos. Tengo 7 cucharas de sofrito. Tengo, si tú no tienes breadcrumb, yo usé galletas de expulsora. Yo hice más o menos 11 galletas de expulsora. Y lo que yo hice, lo, lo, lo puse en la mano, en el, al poner en el grinder. Y lo, y lo, o puedes machucarlo como tú quieras. Lo machuca, y ahí tienes tu breadcrumb. Si tienes breadcrumb, es una taza de breadcrumb, mi gente. Eso es lo que puedes hacer. Tenemos nuestro adobo, yo uso adobo varia, garlic powder, un poquito de orégano, y un poquicito de perejil o parsley, y con pieces de maria, baria, y 3 paquetitos de sazón con culantro y achiote. Y también tenemos un cuarto de rojo, verde y amarillo de ajíce, y una mitad de, 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 de cebolla roja. Lo que yo hago, yo lo sofrí un poquito con aceite, porque a mí me gusta mi, mi, a mí me encanta un poquito bien sofreído. No me gusta como, como raw o algo así, porque yo a mí me gusta siempre sofreído. Lo que vamos a hacer ahora, mi gente, voy a ponerlo aquí para que vean. Vamos ahora a abrir nuestra carne molidita, y la vamos a echar aquí en nuestro platito para empezar la mezcla, mi gente. Estamos ahí, cortamos los restos, y ahora vamos a la mezcla. Lo que primero vamos a mezclar es lo siguiente, mi gente. Vamos a mezclar, siempre tengo mi pañito, cada chef tiene su pañito siempre ahí. Y el pozo dice, ah, ¿por qué tú siempre estás con ese pañito ahí? Sácate ese pañito. Cada chef tiene un pañito siempre. Esa es una manía que yo, como cocinero, siempre tengo mi pañito ahí al lado, siempre. Ok, tenemos nuestra carne. Vamos ahora a martiguarlo un poquito. Carne molidita. Me encanta la 90% carne y 10% gordura, porque no hay mucha gordura en la carne, ¿entiendes? Es más carne que nada. Eso es lo que me encanta. Y lo que estamos haciendo es, como ya viene, es morida, pero me gusta como, concharlo un poquito. En este punto, yo le echo los huevos. Ya batido. Empiezo a mezclar esos huevos ahí. Vamos a ritmítilo ahí. Que el huevo es que lo hace, que el milo se compacte un poco. Y esa era la llave, mi gente, de nuestros milo. Que ese es que el huevo es que lo, como que lo une. Ya tenemos el huevo, vamos a echarlo ahora nuestro, ajíce con, con cebolla, ahí son, ya mezclado ahí. Y le vamos a echar también el sofrito. 7 tazas, 7, no 7 tazas, perdón, 7 cucharas de sofrito, mi gente. Vamos a echar 7 tazas de sofrito, ok, imagínate. Va a ser un chorre. Va a ser un tron de sofrito ahí, mi gente. Y también le echamos los breadcrumbs. Echamos todo ese breadcrumbs ahí, y lo mezclamos, mi gente. El breadcrumbs, es lo que lo hace, es para poner un poquito moist, es como que lo suaviza. Cuando tú, a molde el, el milove, el milove como que, está suavecito por dentro, y eso es lo que me encanta, el milove. Y precisamente cuando tú lo haces en el, en un grill, mi gente, es otro nivel, mi gente, el grill, haciendo milove en el grill, y lo único, trabajoso de esto, mi gente, es una mezcla, y la mezcla, y la mezcla, y la mezcla, eso es lo que te vas a cansar un poco, mi gente, pero tranquilo. Vamos ahí al mambo, ya tengo ya el grill, el carbón, se está ardiendo ahí, poniendo, prendiéndose bien prendedito afuera, a este punto, vamos a echarle ahora, los tres sazones de, culantro y achote, mi gente, para que le dé ese colorcito, a esa carnecita, que es rica. Echamos ahí, mi gente, la sal, yo no te puedo decir, cuántas sal vas a echarle, porque la sal, es a tu gusto, mi gente, no tiene que echarle adobo, no tiene que echarle, vale, puede echarle sal y pimienta, es tu opción, una porción que te puedo decir, para cada libra, yo usaría, una cuchara de sal, más o menos, dos cucharas, por cada libra, dos cucharaditas de sal, porque la sal, es a tu gusto, mi gente, el perejil, echamos un poquito de perejil, también me gusta poner el perejil ahí, para que le desagone el perejil, puede ser perejil fresco, mientras que tú, este perejil seco, puede ser fresco, mientras lo corten cantito, y un poquitito de orégano, a tu gusto, el perejil y orégano, es opcional, mi gente, no tienes que echarle, si tú no quieres, es opcional, garlic powder, vamos a echarle, más o menos, yo digo que, una cuchara, mi gente, de garlic powder, le echamos, ok, ese garlic powder, como que se pone, como medio, medio dorito, por dentro, ahí está, una cucharadita de garlic powder, y como dije, sal y adobo a tu gusto, mi gente, sal o pimienta, puede echarle, si tú sal o pimienta, no le voy a echar pimiento, porque como ya el adobo este, tiene pimiento, le echamos su adobito, para adobarlo bien adobadito, a su sazón, echarle un poquito de vada, para más sabor también, tener los diferentes sabores, ahí junto, y mezclar, hay gente que prueban la carne, mi gente, no lo sugiero, que prueben carne cruda, yo lo hago, mi gente, lamentablemente, esa es una manía, que yo he tenido, desde chiquito, entonces, si me voy probando la carne, yo lo he hecho, oro a Dios señor, que no me envenene, no embuste, mi gente, no hagan eso, mi gente, es una manía mala, de verificar, que esté bien de sal, me gusta siempre verificar, que esté bien de sal, y el milo, mi gente, tú lo puedes hacer, con diferentes salsas, por encima, tú puedes echarle, que ketchup, puedes echarle, ketchup, que salsa de tomate, puedes echarle barbecue, a mí me gusta hacerlo, con barbecue, que como que el barbecue, barbecue, le da un sabor bien rico, mi gente, eso es lo que me encanta, eso es lo que me encanta, verificamos, echamos un poquito más de a dos, papi, hay un snow, hay un snow, wow, me está viendo una película, y ahí estamos, mi gente, sazón, a tu gusto, ok, ahora lo mezclamos, mezclamos, y verificamos que esté bien, para entonces ahora, hacer la forma, mi gente, bueno mi gente, ya estamos aquí atrás otra vez, ya está sazonado como nuestro Gustavo, nuestro gusto, está perfecto, ahora lo mezclamos, lo mezclamos, entonces sazón se comporre, igual la sofrito que le echamos, eso frito, eso frito, ve, que sabe a gloria, ya tú sabes mi gente, si oye los muñequitos por ahí, ya tú sabes, esos son los nenes, que siempre están ahí conmigo, ok, perfecto, ya estamos listos para preparar, este es mi love, mi gente, y el que vamos a usar, es como un pan, y le vamos a echar un poquito de aceite, para que no se caiga abajo, aceite de suco, si queremos, si tiene aceite regular, también, mantequilla, como tú quieras, no hay problema, echar mi niño, y ponerme el niño, y ponerme el niño, mis gloves de aquí, mi gente, oye si me cae, vamos a poner el color, vamos a poner los colores pink, mi gente, olvídate, esto no importa, colores pink, mi gente, aquí estamos, nuestro, saludito, mi gente, que se han conectado, gracias, que, todavía están ahí, mis seguidores, fiel seguidores, sé que me ha, me han abandonado, un poco, lamentablemente, estoy, trabajando, como, como un perro, como dice por ahí, trabajando duro, mi gente, ha sido difícil, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle, ese mil love, lo vamos a poner en este pan, y te voy a enseñar, cómo lo vamos a formar, para que tú, más o menos entiendas, cómo va la forma, del mil love, entiendo, pero no solamente, ponerlo ahí, ya no, el mil love, hay que ponerlo como, tú lo formas, como si fuera un, una, una, una masa de pan, mejor dicho, vamos a formarlo ahí, un chulo, empezamos a formarlo, no sé si están viendo aquí, donde voy a dejarlo para acá, que más o menos, vea cómo yo voy a formarle, el mil love, ahí está, lo pastame un poquito, para que, que esté un poquito, bien, ganchito, mira que lindo, se está poniendo, en mi love, viste, en mi love, es como, como que estás haciendo, un love of bread, como que estás haciendo, mmm, un poquito de pan, que vas a hacer, no han dicho, el barbecue, no sugiero, hay gente que le echa, el barbecue, de una vez a ahora, yo sugiero, que se cocine un poco, y Dipele echa, el barbecue, porque el barbecue, se va, se vaya, se va a quemar, hay gente que yo lo he visto, que le echan el barbecue, de una vez, pero yo, no lo sugiero, si tú quieres, echar el barbecue, y le gusta un poquito, quemadito, está de ti mi gente, pero yo no sugiero eso, yo sugiero, que primero, lo cocino un poco, cuando ya, que ves que esté, cocinado, bien cocinadito, bien rico, en el horno, lo vamos a poner, en el barbecue, más o menos, 300 grados, a veces con el carbón, no puedes controlar, la temperatura, también, lo que yo hago, el carbón, voy a enseñar, lo que yo hago, el carbón, para que no haya, mucho calor, en todo el carbón, si no hay, se enfoca un calor, en una sección, nada más, entiende, mira que lindo, yo hice el, en milagro, viste, así que se hace, un milagro, mi gente, bien controladito, bien chulo, que la esquina, esté, compactado bien, y vean lindo, mi gente, ahí está, ese es el milagro, que queremos, mira que lindo, se ve, viste, un milagro, mi gente, ahora lo que vamos a hacer, vamos ahora a ponerlo, en el, bueno, mi gente, ya tenemos, viste como tenemos ya, nuestro, nuestro carbón, ya está prendidito, bien lindo, bien rico, y lo que vamos a hacer, mi gente, es lo siguiente, mi gente, se pero limpio un poquito, y lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer, cogemos, el milagro, lo vamos a poner aquí, en la esquina, mi gente, ya cuando eso cierre, verdad, vamos a ver si cierra bien, si va a cerrar bien, perfecto, cuando eso cierre, verdad, eso va a cerrar, y hay una esquina, para que vean, mira, tengo en la esquina, donde está todo el carbón, está el caliente, pero en esta esquina, no hay nada, entiende, porque se va a enfocar, nada más este calor, en este caliente, y lo tapo con aluminio, ok, tapalo un poquito, le destapo un poquito, para que coja ese aire, y coja ese sabor, y vamos a dejarlo, más o menos, digo, unos 20 minutos, 30 minutos, a 350 grados, si no tiene un grill, no tiene que hacerlo el grill, mi gente, puede hacer en el horno, a 360 grados, a 30 minutos, ok, eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a esperar, que se cocine nuestro, grillcillo, ok, al grillcillo, al carbón, mi gente, el sabor, que va a coger ese milagro, tú no te vas a imaginar, lo que va a pasar, vamos a ver ahora, cómo va a ser el resultado, de este milagro, bueno mi gente, aquí estamos, mi gente, vamos a verificarlo ahora, vamos a abrirla aquí, a ver cómo se está viendo, ah, perfecto, mi gente, mira cómo se está viendo, ese milagro, mira allá, ahora, este punto, que ya como que está, un poquito cierre por dentro, le vamos a destapar, y, lo que voy a hacer, voy a virarlo aquí, voy a virarlo acá, para que en este lado, ahora coja caliente, entiendes, para que al lado tenga su buen, su buen helado de caliente, entiendes, que se está cocinando como quiera adentro, pero ahora la vamos a destapar, para que se empiece a cocinar bien adentro, bien chulo, y, tiene que tener cuenta, que siempre que el carbón, no se acabe, mi gente, si ves como que se está poniendo medio, apagoso, le he hecho un poquito más de carbón, y así el carbón, sigue quemando, ahí sigue la nube, un poquito de carbón, ahí, ahí está para traer, ahí está el remantel, ahí está el remantel, se queda el carbón, se delviendo, tú quedas, mi gente, aquí no que no te quede, mi gente, yo soy, me quemo cada rato, ahora lo tapamos, todo ya está adentro, hay que cocinarse, solo dejamos que se cocine más, estamos a menos, no lo queremos empezar, bueno, mi gente, ya tenemos nuestro, mi load, vamos a ver ahora, lo que yo hago, verifico, verifico adentro, porque a veces adentro, como que no está, hecho todavía, y hay que siempre verificar, le da un, como un poquicito adentro, así que aquí adentro, esté bien cocinado, mi gente, porque tiene que estar cocinado, en todos, ambos lados, ok, yo siempre le doy una, como un, yo digo, como un poke, para verificar, que esto, no le da mucho, porque se seca, no queremos que se seque, yo verifico, a ver si está bien adentro, si no, le voy un poquito más, para que siga cocinando, ese bien cocinadito, un poquicito, para que coja ahí caliente, lo que hago, este lado, para que ahora este lado, coja su, su calientito también, ahora, chequeo ahí, y ya mismo, mi gente, esto va a estar este, mira que lindo se está viendo, mira, mira que bello, mi gente, yo te he leído hacer, mi love, mira como eso va a estar quedando, mi gente, ahora lo dejamos ahí, porque si está sin ahí, un poquito más, y ya mismo va a estar, este rico, mi gente, bueno mi gente, ahora viene el día, para comerla ahora, vamos a verificar, como esto está ahora, lo verificamos aquí, y si vamos a terminar, mi love, está para ver, yo lo abrí un poquito, a chequear la dentre, si estaba bien un cocinador, ya está de altura, ya está cocinado, gente, como queremos, pero yo voy a hacer, con un cantito de este, vamos a probar, mi love, ustedes vean como probar, ya está allá, veamos o menos como es, está adentro, mientras que adentro, no haiga, pink, ni nada de esas cosas, hay gente que le gusta, mira, tú lo puedes coger, mira, a mí no me gusta, mira, mi gente, me gusta bien cocinar, cocinar y rico, verifico, mira que lindo está adentro, viste, está cocinado en totalidad, ahora vamos ahora, a lo que venimos, a probarlo, mi gente, a ver cómo sabe, de la hora, gente, otro nivel, tratar otro nivel, cabecito, boys, pico, mi gente, también, dale like, dale share, esto está rico, eso miento, mira que lindo quedó, ese, mi love, mi gente, mira que bello, quedó, dale like, dale share, estamos activos en la cocina, de hecho mi gente, vienen más recetas, bien ricas mi gente, va a ver el platito, que yo voy a hacer como, cómo se va a quedar este platito, bien rico mi gente, los amo,